Los estudiantes de Venezuela han agotado casi todos los recursos para que liberen a sus compañeros presos, pero les quedaba uno más, coserse la boca. Coserse la boca es la nueva táctica que aplican los estudiantes venezolanos para evitar ser víctima de las fuerzas del gobierno de Maduro y exigir justicia. Esta es una decisión de vida que yo tomé y que si yo no lo hago ahorita, o cada uno de nosotros no lo hacemos ahorita, entonces perdemos el país. Ahí están acostados en las puertas de la iglesia Chiquinquirá de Caracas porque sus compañeros permanecen en prisión y le piden a los religiosos que los ayuden. Representantes de la iglesia le pidieron al gobierno la liberación de los estudiantes y no han tenido respuesta, sin embargo les informaron que estos siguen siendo maltratados dentro de las celdas. La comida que se la ponen ahí en el piso, muchas veces como nada más tienen permiso de ir tres veces al día al baño, hacen sus necesidades en el piso. Los estudiantes tomarán medidas más extremas para salvar a sus compañeros de las manos del gobierno, que no se mide cuando de reprimir a los venezolanos se trata. Desde Caracas, Venezuela, Andreina Rosal, cierre de edición.